¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues como lo mencionas, efectivamente nos encontramos en la ciudad de Medellín, en Colombia, donde esta mañana tuvimos oportunidad de participar en el lanzamiento del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, un esfuerzo en el que participan las televisoras públicas de 39 países, entre ellos pues están México, Honduras, España, Costa Rica, Colombia, Brasil y Argentina, y sobre todo con el apoyo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, de la cual el Sistema Jaliscense de Radio y Televisión forma parte. Este será un noticiero semanal, tendrá un contenido estrictamente científico y cultural, y bueno, durante la mañana tuvimos la oportunidad de participar, insisto, en el lanzamiento de este noticiero. C7 Jalisco forma parte también y contribuirá con contenido educativo, cultural y científico. Esta es la información. La diversidad cultural de los países iberoamericanos y el conocimiento científico será divulgado a través del primer noticiero científico y cultural que se transmitirá en 47 televisoras públicas y educativas del mundo. La Universidad de Antioquía, en Medellín, Colombia, fue sede de la presentación de este proyecto. El rector general de dicha universidad, Mauricio Alvías Ramírez, señaló que este noticiero es la plataforma perfecta para mostrar al mundo el desarrollo de Colombia más allá de la guerra. Indudablemente la difusión de lo que hacemos las organizaciones dedicadas a la ciencia y la cultura es un elemento muy importante para el desarrollo de nuestras sociedades. Hoy estamos en Colombia, un país que le está apostando a una vía de convivencia y desarrollo distinta a la guerra. Gabriel Torres Espinosa, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, destacó la colaboración entre las televisoras educativas y de Estado en México, especialmente al sistema jalisciense de radio y televisión, que también se suma a este proyecto con la producción de contenidos y la emisión del noticiero. A nuestros amigos representantes, Antonio Ceja, de Canal 7 de Jalisco, orgullosamente yo soy de Jalisco, y el canal del gobierno de Jalisco también se encuentra aquí, haciéndonos fuertes en esta iniciativa. Gabriel Torres también destacó la colaboración histórica en el noticiero científico y cultural iberoamericano de las agencias de noticias más importantes del mundo, como Notimex, FAFP y la agencia china Xinhua. Hemos encontrado, además de la adhesión de 47 socios al corte de ayer, y se siguen subiendo, 47 socios adherentes al noticiero, es decir, que están dispuestos a transmitir en diferentes pantallas de diferentes lugares de Iberoamérica el noticiero. Hemos encontrado la solidaridad de cuatro agencias de noticias, de las más importantes del mundo, y la presencia de las agencias de noticias en sí mismas son una garantía de continuidad del noticiero. La presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, Blanca Lilia Ibarra Cadena, destacó que gracias a este esfuerzo, las audiencias tendrán libre acceso al conocimiento científico. Los medios públicos, como detonadores del conocimiento científico, y como impulsores de la identidad cultural de nuestras naciones, fortalecen su trabajo a partir de esta cooperación internacional, mostrando lo mejor de la divulgación científica. El noticiero científico y cultural nos llevará a recoger y a recorrer los caminos del arte, del patrimonio del que estamos orgullosos en nuestras naciones. Descubriremos los avances y las innovaciones científicas. Finalmente, el director de la 2 Televisión Española, Juan Manuel Hidalgo, dijo que el NSC será un puente de conexión entre los países de ambos lados del Atlántico. Entendemos la cultura como algo más que una simple distribución de contenidos. Para nosotros la cultura tiene que tener un sentido mucho más amplio de unión entre pueblos, de conocimiento de culturas, por supuesto, de historia y, sobre todo, de buscar lo que nos une. Para nosotros esta participación tiene que tener este sentido, tiene que tener el conocimiento de lo que se está haciendo a ambos lados del Atlántico. El noticiero científico y cultural estará nutrido por los contenidos informativos de las 47 televisoras socias, así como de las cuatro agencias integrantes. Su emisión será semanal con una duración de 27 minutos. El primer capítulo de NSC usted lo podrá disfrutar próximamente por la señal de C7 Jalisco. Pues ahí tienes, Carlos, es esta la información de lo que tuvimos oportunidad de vivir hoy aquí en esta ciudad de Medellín. Estamos en la zona del poblado, en esta bella ciudad de Medellín, una ciudad moderna, muy arbolada, con muchas áreas verdes, y esto es importante, muchos edificios, como podrás ver, en esta zona del poblado en Medellín, en Colombia. Y bueno, este noticiero científico y cultural iberoamericano, Carlos, se concibe con un modelo colaborativo y en red. El objetivo es dar visibilidad, difundir, acercar el conocimiento, las actividades, los proyectos científicos y culturales de Iberoamérica en un sentido amplio e incluyente, de manera que logramos nosotros constituirnos como un sólido puente de información entre la población y las comunidades con las actividades científicas, tecnológicas y culturales de todo Iberoamérica. Es la información, Carlos, que tenemos desde Medellín, Colombia. Un gusto saludarte, muy buenas tardes a ti y buenas tardes también a todo el auditorio.